El Diablo Echeverría asume con mucha responsabilidad su nueva función como miembro del cuerpo técnico de la selección boliviana. Yo veo primero una ilusión de la selección y de ahí termina el partido y son los delincuentes más grandes, los traidores más grandes, los futbolistas, el cuerpo técnico que se acaba el proceso. Ya que se acaba el proceso, ¿a quién van a meter? ¿Quién quieren que entre? ¿Quién es el salvador del fútbol boliviano? El Diablo cree que Bolivia tiene un gran potencial en materia de jugadores. Con la posibilidad de motivar a cada jugador, de ilusionar, tenemos la cabeza que es a Jalorta y tenemos tres marcos y Vladimir Zoria que estamos aquí para tratar de que a ese jugador. Ya muchachos, vamos, Venezuela le hicimos siete, Venezuela no es España. Para Marco aún las posibilidades de llegar a Brasil 2014 están latentes. Pero sí que tenemos que pelearlo cada partido y tenemos que poner el corazón que los jugadores entren a la cancha solamente decir hoy voy a intentar ganar, pero me voy a dejar todo en la cancha.